Llena tu día de Dios Lo dice sin palabras Con las olas del mar Me dice que me ama Con mi respirar Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo Quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Queridos cristovidentes Muy buenos días Estamos iniciando este programa Llena tu día de Dios Vamos a iniciar Pidiéndole precisamente al Señor Que sea Él con su palabra Iluminándonos Hoy escuchamos esa página Maravillosa del Evangelio de Lucas Que nos habla del encuentro Encuentro de Jesús Con Saqueo Saqueo sale al encuentro De Jesús Y por su pequeña estatura Se sube un árbol Para encontrarse con él Para poderlo ver Siquiera por el paso Jesús al pasar por aquel árbol Alza la vista E invita a Saqueo A bajar A descender rápido Porque hoy se va a hospedar En su casa Que sea hoy Esta la invitación De todos nuestros hermanos Que sea nuestra invitación De cristianos Para que justamente Todos los días En cada momento Vayamos encontrándonos Siempre con el Señor Y nos dejemos encontrar por él Por las calles De nuestra ciudad En los trabajos Donde nosotros vivimos En los ambientes familiares Jesús viene a nuestro encuentro Dejémonos encontrar Amorosamente Por quien tanto nos ama Por aquel que nos ha llamado A la vida Por aquel que se fija En nuestra pequeña estatura Por aquel que conoce Nuestros defectos Por aquel que sabe de nosotros Cada momento y circunstancia De nuestra vida Invitamos hoy entonces A nuestros hermanos Y a todos nuestros creyentes A todos nuestros cristovidentes Para que abramos nuestro corazón Y dejemos llenar nuestro corazón Total y plenamente de Dios Invitamos a nuestros cristovidentes A que nos llamen A que se comuniquen con nosotros Para que este momento De encuentro y de oración Lo pongamos a los pies del Señor El que escucha nuestras necesidades El que sabe de nuestros momentos De dificultad Iniciemos entonces Llamando Participando En este programa Teléfono 747 0710 Opción 3 Para que se comuniquen Con nosotros Por lo tanto entonces Vamos a iniciar en este día Recordando Aquellos hermanos nuestros Que nos han pedido oración En el día de hoy Nancy Campos Blanca Gladys Velosa Ramos Nancy Mayorca Arenas Marta Telles Gintero Ellos suplican al canal Y a todos los cristovidentes Porque no es solamente La oración De quien dirige en la mañana Sino la unión La unión de todos nosotros Los cristianos La fuerza y el poder Trascendente que tiene la oración Que hace de nosotros Que nuestras súplicas Lleguen como una cadena Como un incienso Delante del Señor Para que escuchadas por él Sean despachadas Favorablemente Por ello Iniciábamos hablando hoy Del evangelio de Lucas Y del encuentro con Jesús La intención con la cual Lucas sale al camino Es encontrarse con el Señor Y él de inmediato Abre su mente Su corazón Para que abierto a él Puede encontrarse Pueda hacer De que su casa sea Un lugar de puertas abiertas Porque Dios no deja nunca De escuchar la oración De sus hijos Porque no deja nunca De mirar la necesidad Con la cual nosotros Clamamos Y suplicamos a él Por ello entonces En oración Y en actitud confiada Pongámonos en sus manos Victoriosas En sus manos cristianas En este día Continuemos entonces Luz Muy buenos días María Antonio Muy buenos días Buenos días Para usted Buenos días Para Germán También nuestro hermano En el amor de Dios Muchas gracias ¿Qué oración tiene hoy? Bueno padre Primero que todo Saludarlos Y muy contenta De verlos ahí En ese canal De todo lo que ustedes Pueden aportar Para nuestra iglesia Y también para pedirle Una bendición muy especial Por un evento Un congreso de sanación Y liberación Que tenemos el próximo domingo Con unos sacerdotes Muy especiales Y con Iván Gutiérrez Un laico De la iglesia católica Entonces para que por favor Nos coloquen en oración Nos coloquen en oración Invitar a todos Los de nuestra iglesia Para que Nos acompañen Ese día Importantísimo Ese apostolado litúrgico Que ustedes celebran En la iglesia Ese aporte Tan cristiano Y tan comprometido En este grupo mariano Para que sea entonces De todas formas La oración escuchada Por Dios Y de manera especial El congreso Momento de crecimiento En el cual los cristianos Estamos llamados Continuamente A vivir A crecer todos los días En el espíritu Recordemos que estamos En el año de la fe Un año en el cual Debemos profundizar Nuestro sentido Y nuestra razón De creyentes Para que alcancemos A dar razón Como dice San Pedro De nuestra esperanza No podemos vivir indiferentes Tenemos que vivir Profundizando todos los días Y como en el mundo Nos preparamos En tantas De las obras Humanas De la sabiduría Con muchísima mayor razón La tenemos que hacer Precisamente en el espíritu Que sea entonces Esto es una oportunidad De crecimiento Y oramos por ustedes Para que sea un éxito total Este aporte eclesial De ustedes a la iglesia Sonia Muy buenos días Buenos días Padre Como amanece Muy bien Y usted Ay muy bien padre Muy rico La canción Que con la que empieza El programa Muy bonito Se siente uno Más cerca a Dios No sé por qué Muy lindas las canciones Padre Ese es un don Que el Señor Le ha regalado Al hermano Germán De cantar Entonces Le agradecemos a Dios Y las oraciones Indudablemente El canto Tiene una oración Trascendente Porque nos eleva Más fácilmente A Dios Sí señor Padre Les iba a pedir El favor Mi hermana Está en Estados Unidos Está sin trabajo En este momento Está en una situación Bien complicadita Porque pues Allá está viviendo En renta Tiene que pagar Arriendo Y todo Y está Sin trabajo Allá Ella es muy devota Ella trabaja Con la iglesia Allá Todo Pero quería pedirles A todos ustedes Por mi hermana Mary Que está sin trabajo Y por todos los inmigrantes Que han salido De este país Buscando nuevas Alternativas de vida Y están complicados También Les agradezco a todos Por sus oraciones Dios los bendiga Que tengan un buen día Amén Adiós Blanca Oramos por tu hermana Y oramos por todos Aquellos que como bien Dices Han dejado nuestro país Tratando de buscar Mejores oportunidades Para que sea el Señor El que los proteja Los ayude Y los acompañe Y de manera especial Les conceda Un empleo digno Donde puedan conseguir El pan de cada día Donde puedan vivir Dignamente Como hijos de Dios María Jesús Muy buenos días Muy buenos días Escuchamos Buenos días Para pedir Oración Por toda mi familia Y en acción De gracias Por todas las bendiciones Que nos da Y a ustedes Para pedir Por todos los sacerdotes Por todos los sacerdotes En especial Por el padre Isaac Ramírez Unimos nuestras oraciones A su sufrimiento A su dolor cristiano Para que Acompañados por la oración Super estos momentos De dificultad María del Carmen Muy buenos días Escuchamos tu plegaria En esta mañana Buenos días padre Para saludarlos Y para saludarlos Gracias a Dios Por la del Pistovisión Y para pedirle Padre Por favor una oración Para mi hijo Que lleva dos años Sin trabajo Ha pasado Huitas de vida Por toda la operación Imposible Pero con la bendición De Dios Y con ustedes Con la oración Que nos ayudan Para que Sea Bendecido Y para pere Por mi hogar Y por mi familia Nos unimos A esa oración Y a esa intención Necesaria Hay tantos hermanos Nuestros Que están Sin trabajo En nuestro país Oramos para que Se conceda Un trabajo digno Que pueda Alcanzar A suplir las necesidades Y a vivir Como hijos de Dios Nos unimos A esa intención Y a esa necesidad En este día Gracias Gracias Blanca Muy buenos días Escuchamos tus plegarias Buenos días Padre Dándole gracias a Dios Por este programa Tan hermoso Que tienen ustedes Gracias 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 al canal Cristovisión Que nos permite Todas las mañanas Y el día estar Comunicados siempre De manera especial Sintonizados con Dios Para pedirle Tu corazón Que oren Por favor Por un trabajo Para mi hijo Rafael Alfonso Barrios Acosta Que ya lleva Casi dos años Sin trabajo Una persona Que necesita Pues de Estar trabajando Porque Su familia Y eso Entonces Para pedirles Una oración Grande Que le salga Un buen trabajo Que le salen Unos trabajos Que duran Que duran Tres meses Yo otra vez Sin trabajo Es un trabajo Estable Padre Por favor Que me lo encomienden Sus oraciones Para dar Gracias a Dios Por todas las decisiones Y la ayuda Y la ayuda De que Dios Nunca abandona Ninguno De sus hijos Y de manera especial Lo ponemos en este día En la oración De la Eucaristía Para que el Señor Se digne Si apiade Escuche las oraciones De sus hijos Y de manera especial Les conceda precisamente Encontrar un trabajo Donde aportar Crecer como seres humanos Y encontrar también El alimento cotidiano Continuemos Continuemos entonces Recordando a nuestros hermanos Y hermanas Que piden oración A Carmen Yanet Aguirre Obando A Ana Cecilia Bautista Quienes se unen A este programa En el cual Llenando el día de Dios Estamos pidiendo Que la oración Sea El momento La cadena Continua Tantos enfermos De manera particular Que están en sus lechos Tantas personas Que sufren A lo largo del día Tantas personas Que tienen situaciones Difíciles Para que ofrezcan También sus sacrificios Sus dolores Y a través de ellas Se conviertan En oraciones Al Señor Es el medio eficaz En el cual Nosotros tenemos Conciencia Como cristianos Y como creyentes De que la oración Produce sus frutos De manera especial Cuando hay más dolor Y sufrimiento Para poder ofrecerlo Al Señor Nosotros como creyentes No podemos eludir Esta gracia Con la cual El Señor Tantas veces Visita nuestros hogares Y ella tiene que Constituirse Como bien decía El Papa Juan Pablo II En un medio eficaz Para poder alcanzar La redención También del mundo Por ello Invitamos siempre A orar Y a ofrecer Esos dolores Y esos momentos De dificultad Yolanda Muy buenos días Ay gracias Padre Muy buenos días Para pedir oración Por una sobrina Cindy Yorley Dinava Cárdenas Que pues ahorita En la universidad Una materia Que le está dificultando Pues ella ahorita Está embarazada Entonces por esta situación Se le ha dificultado Un poquito Pero de todas maneras Pidiendo a Dios Para que le vaya muy bien En todas sus materias Y también por mi hija Lady Joana Que ya presentó Entrevistas En algunas partes En empresas Entonces quedaron De llamarla esta semana Entonces para pedir oración Por ella Para que le salga Ojalá Dios Quiera este trabajo Y por la conversión De toda la familia Cárdenas Gutiérrez Con todo el gusto Blanca Ponemos entonces Estas oraciones A los pies del Señor Y para que sea El que nos escuche Y el que nos acompañe Siempre Continuemos María Muy buenos días ¿Cómo amaneces hoy? Muy buenos días Padre Que mi Dios Me lo bendiga Que me le dé Mucha salud Padre Así se habla María Para pedir Una oración Muy especial Para una bebecita Que se lició De la broncomonía Y cada una Está hospitalizada Ahorita ya lleva Ocho días En la clínica Dios mío Dios mío Me tiene tan preocupada Esta criaturita Porque ella es tan divina Pero se lició De esa enfermedad Y cada rato Está hospitalizada Padre También para pedir De todas formas Nos ponemos bien Como bien dice En las manos Del Señor Y en la voluntad Suya A veces ciertas cosas No se concede El domingo pasado Cuando celebraba La eucaristía Una persona adulta Se me acercó Y me preguntaba Padre ¿Por qué a veces Dios le concede A uno otras cosas Si no le concede Unas que está pidiendo Con tanta insistencia ¿Qué debo hacer? Yo le decía Seguir orando Con fortaleza Y con voluntad Y a veces Dios bien sabe Conociendo nuestro corazón Y conociendo también La enfermedad De nuestro propio ser Que a veces No nos concede Lo que estamos pidiendo Pero nos regala Otros dones Y otras gracias Tenemos que aprender A orar con fe siempre Y dejar que sea Su voluntad Como lo decimos En la oración Del Padre nuestro La que se vaya cumpliendo Por lo tanto Ponemos siempre Todas estas intenciones Y necesidades Pero ante todo Pidiéndole siempre Que sea su santa Y divina voluntad La que permita Que se cumplan Que se hagan Que se hagan Como se hizo hoy Precisamente Con Saqueo Quien deseando Encontrarse con el Señor Lo miró amorosamente Lo invitó Para hospedarse En la casa De él Sigamos entonces Luz Marina Muy buenos días ¿Cómo amaneces En el día de hoy? Buenos días Padre Bendecida por el Señor Qué bonito eso Aprender a entender Que desde el primer momento Sabemos De que somos suyos Y que bendecidos Estamos de su presencia Te escuchamos Padre Esa súplica La pido especialmente Por toda mi familia Por la conversión De todos mis hermanos Para que el Señor Nos siga bendiciendo Con ese don que Dios Nos da cada día De darnos un día más De vida Y disfrutarlo Al máximo Así debe ser Nuestra vida Precisamente Primera llena De actitudes positivas De capacidades De reconocer De todas formas Que no es solamente Pedir Sino que ante todo También es agradecer Hay muchos dones Maravillosos De los cuales A lo largo del día Tenemos que estar agradecidos Ya el don de la vida El podernos levantar El podernos comunicar El tener tantas gracias El de poder tener El pan de cada día Son gracias suficientes Y de ellas tenemos que aprender A vivir agradecidos Si aprendemos a agradecer más Seguramente pediremos menos Y el que agradece Se hace merecedor De recibir también Nuevos y grandes beneficios Porque a veces Se nos olvida Sabemos pedir mucho Pero lastimosamente Poco agradecer Y delante de Dios Debemos aprender a hacerlo Porque Él también Espera de nosotros El corazón agradecido Que cada día A cada hora Sabe decirle Gracias por tantos dones Y por tantos beneficios Que me concedes Y me das Rubiela Muy buenos días Buenos días Padre Yo llamaba para darles Gracias por el programa Por sus oraciones Por el canto Que es doble oración Darle gracias a mi Dios Por el feliz término Del estudio De mi nieto Jordi Que terminó excelente Darle gracias a Dios Por mi respirar Por mi Por mi todo Que es Él para mí Y también pedirle Una oración Por mi hijo Gerson Que está fuera del país Que no está haciendo Nada por allá Y quisiera que se regresara Pero lo dejo A la voluntad De mi Padre Amado Gracias Padre Por su programa Así sea de todas Así sea En la oración Que haces Y en el agradecimiento Intenso Que sea la voluntad De Dios Y que sea también La conciencia De cada uno Dios no forza La voluntad Y menos La libertad nuestra Muchísimo menos Lo podemos hacer Nosotros Lo que podemos hacer Es orar Aconsejar Para que los otros Tomen decisiones Las más acertadas Según su propio plan Y proyecto de vida Que debe ser Un descubrimiento A la luz De la palabra De Dios María Muy buenos días María Isabel Te escuchamos Padre Buenos días ¿Cómo está Padre? Muy bien Isabel ¿Usted? Padre Le pido una oración Muy grande Por el hogar De mi hijo Edgar Para que se restaure Ellos tienen dos bebecitos Chiquitos Ayúdenme a dar por eso Padre Hágame ese favor Te lo pido Por una cuñada Que la van a hacer Una cirugía en un seno Que tiene un problema En un seno Me ayude a dar Por esas intenciones Padre Es especial Lo de mi hijo Yo quiero que se restaure El hogar de ellos Que tienen dos bebecitos Chiquitos Se llama Edgar Y ella se llama Juli Isabel Con todo el cariño Ponemos estas intenciones Y necesidades hoy A los pies del Señor Para que sea él Quien en su poder En su gracia Y en su voluntad Si es voluntad Y gracia suya Que ese hogar Se restablezca Para que llene De paz De alegría Y de bondad No solamente El vivir de los unos Sino el vivir de todos De manera especial Donde se ha formado Una familia Para que los hijos Puedan crecer siempre Fortalecidos Por la presencia De sus padres Si Muy buenos días María Muy buenos días Te escuchamos María Padre Buenos días Llamo para saludarlo Y para darle gracias a Dios Por este nuevo día Por la conversión De mi familia De mi hija Juli Y mi hijo Julián Por la salud de ellos Mi hermana Que es San Barranquilla Mis sobrinas Por la conversión De todos De todos De toda la gente De toda la gente Que está pasando necesidades Por la salud mía Y pedirle bendición Así sea María En este día De todas formas Llena de gracias Y de bendiciones Que sea el Señor El que llene tu presencia El día Del día de Dios Y de manera especial Que nos regale El don de la conversión Es necesario Y urgente Para todos los creyentes Vivir siempre en actitud De convertidos Todos los días Considerar y entender Que nunca hemos llegado Que en cualquier momento Podemos fallarle Como Judas al Señor Y que necesitamos Vivir siempre Agarrados de su presencia Y de su mano Para que podamos ser Fieles testigos De su amor en el mundo María Muy buenos días Muy buenos días Padre Como amanece Muy bien Y usted María Gracias a Dios Bendecida por Dios Padre Padre que le ha pedido Un favor A ver si me hacía Una oración Por mi esposo José Rúl de Rodríguez Que se encuentra Un poquito delicado De salud Y también Para darle gracias A Dios Porque Un niño Que era perezoso Para estudiarle Tanto al Espíritu Santo Con tanta fe Y tanta devoción Y gracias a Dios Salió bien En el estudio Y por la conversión De todos los pecadores Y que el Espíritu Santo Ilumine a todos los sacerdotes Y por la paz De Colombia Y del mundo entero Gracias Padre Que el Señor Me lo bendiga Gracias María Igualmente Muy buenos días Queremos invitar A todos nuestros Cristovidentes A que nos acompañen Este sábado próximo En la creación De los nuevos cardenales Monseñor Rubén Salazar Gómez Arzobispo Primado De Colombia Recibirá la púrpera Carta de Alicia Y el canal Cristovision Estará allí presente Para transmitirnos Y traernos en directo Este momento Eclesial Tan importante En este momento En el cual Nuestra iglesia colombiana Tiene una representación En el Vaticano Y hace parte De ese momento De iglesia Siete de la mañana Estaremos conectados Con el Vaticano Y el domingo Con los nuevos cardenales Tendremos entonces La Eucaristía También desde el Vaticano Presidida por su santidad Benedicto XVI Invitamos a todos Nuestros Cristovidentes A que nos acompañen Y de manera especial Para que oren Por todos los nuevos cardenales Son ciento veinte lectores Pero de igual manera También por El Monseñor Rubén Salazar Gómez Nuestro arzobispo primado Para que el Señor Lo llene de gracia Él entra a ser parte De ese grupo Escogido y selecto De la iglesia Que son los mártires Los que están Encargados de dar Razón y testimonio De su fe Y por ello Visten la púrpera Cardenalicia roja Para dar razón De su propia fe Y llegar al martirio Si fuese necesario En el momento En que se necesitare Por ello El Papa los escoge Y los llama Para que hagan parte De ese colegio suyo Donde acompañan Al Papa En el gobierno Eclesial Agradecemos a todos Aquellos Cristovidentes Que en el día de hoy Se nos han comunicado Los que nos han Acompañado Los que han pedido Oración A quienes les aseguramos Nuestra intención Y necesidad De manera particular En la Eucaristía Gracias por habernos Acompañado en este día Por habernos tenido En su frecuencia Y por hacer parte De nuestra iglesia católica Gracias Cristovidentes Y que el Señor Los llene De día del Señor Bendecidos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cantamos Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Del todo a vos Y en prueba De mi filial Afecto Os consagro De corazón Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Toda mi vida Yo la ofrezco Del todo a vos Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Del todo a vos Y en prueba De mi filial Afecto Os consagro De corazón Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Toda mi vida Yo la ofrezco Del todo a vos Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Dios Señora mía Oh Madre mía